Bueno, nos llevamos con el otro compañero que está decorado conmigo, una sorpresa, porque hemos visto muy buen ovillito de consumo, sin estar cargado de grasa, que normalmente lo que se termina a firlo se carga. Bueno, acá no encontramos grasa, encontramos excelente calidad, y encontramos un ovillo de un año y medio con 560 kilos, con una precocidad espectacular. La verdad, la hacienda que se ha encerrado es muy, muy buena. Te vamos a aprovechar, porque vos sos quien tiene esa decisión final para la que todos los productores trabajan, para que le demos algunos consejos a ellos. Lo primero, por ejemplo, ¿ustedes le prestan mucha atención a que sea joven el animal o mirás otra cosa? Sí, que sea joven es fundamental, y que no cargue grasa sobre todas las cosas, porque hoy la grasa no la quiere más nadie. Lamentablemente la invernada está cara, se está engordando en demasía la vaquillona sobre todo, y no se junta carne, sino que se junta grasa, y hoy la grasa no la quieren en ningún lado.